A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Pierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola amigos de la Unión Nacional de Periodistas y de Telesucesos. Estamos hoy para un nuevo programa de Ciudadanía, Comunicación y Desarrollo que trata de llevar las voces ciudadanas sobre los problemas más importantes de nuestro país. El día de hoy estamos con la licenciada Rosario Utreras Miranda. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, ha sido presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, pero además ha trabajado en la CENDIP, la antigua Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Ha sido concejala del municipio de Quito, también directora de un organismo muy importante dedicado a combatir la corrupción en estas esferas, que fue Quito Néstor, es también hoy actualmente militante de nosotras por la democracia y en esta calidad miembro de la mesa de convergencia que reúne algunas organizaciones sociales, entre las cuales incluso se cuenta la Unión Nacional de Periodistas. Charito, como cariñosamente siempre le decimos, vamos a preguntarle algo extremadamente importante. ¿Cuál es su percepción de lo que ha ocurrido en torno a los resultados de la pregunta 3 de la consulta popular que fue aprobada por amplia mayoría por el pueblo ecuatoriano? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente estoy aquí en condición de ciudadana, de ciudadana que vio que los resultados de las elecciones eran lo que la mayoría de nosotros queríamos, lo que, como se reflejó en los resultados, efectivamente la mayor parte del pueblo, de la ciudadanía quería cambios. Todas las respuestas de la 1 a la 7, al haber contestado afirmativamente, lo que estábamos diciendo es que se necesitaba, y se necesita todavía aún, porque la consulta ha sido el primer paso, se necesita todavía un proceso que permita la recuperación institucional en nuestro país, la recuperación de la democracia en nuestro país, la recuperación del ejercicio pleno de los derechos humanos, de hombres, mujeres, niños, la diversidad sexual, es decir, de todos y de todas las que hacemos este país. Podría decirse que mucho más de las dos terceras partes de la población ecuatoriana estaban anhelando ese cambio, y su respuesta al voto afirmativo es en ese sentido, pero también esto implica un compromiso doble, en primer lugar el gobierno que tiene que responder a esta voluntad ciudadana, y en segundo lugar de los ciudadanos que hemos apoyado esa consulta, y que todavía no podemos decir hasta no ver que se cumpla todo lo que hemos mandado, decir que estamos conformes. Exactamente, yo decía hace algunos días que este era un camino con doble vía de un solo lado, pero en el un lado estamos la ciudadanía y el otro lado está el gobierno. Yo creo que la ciudadanía ha dado los pasos necesarios para concretizar lo que está queriendo el deseo de que las cosas mejoren en nuestro país. Asistimos, concurrimos a la consulta popular, en mayoría dimos nuestro criterio, y en alguna de las preguntas que se aceptaron, que se aprobaron, concretamente la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el transitorio, también hemos cumplido. Y yo me siento muy complacida de ser parte de la mesa de convergencia, que reuniendo a 16 organizaciones sociales súper diferentes, cumplimos con nuestro compromiso ciudadano de presentar una lista de nombres. Hace muy pocos días nosotros vimos por los medios de comunicación que tú precisamente, Charito, con el principal de esta mesa, que es Boris Cornejo, el coordinador, presentaban un listado que consideraban la mesa de convergencia que eran ciudadanos que podían estar con ese encargo tan especial. ¿Cuáles son los resultados de esa propuesta? Bueno, la propuesta nuestra era de 24 personas, hombres y mujeres, casi en equidad, porque las mujeres eran 11, los varones 13, pero más o menos había una equidad. Pero adicionalmente, hubo una preocupación de parte de la mesa de convergencia de buscar personas, ciudadanos de diferentes sectores del país, de diferentes regiones, personas jóvenes, personas más adultas, de diferentes etnias, y tratando. Es muy difícil porque muchas de las personas convocadas o consultadas para que sean parte de esta lista se negaron por razones que eran también lógicas. Viven en Loja, por ejemplo, o viven en la Amazonía, ¿cómo pueden venir a Quito a trabajar, a vivir acá durante 11 meses o lo que dure el consejo transitorio? Entonces, había que entender las limitaciones que muchos ciudadanos y ciudadanas tenían. Pero sí creo que pese a estos pequeños problemas se conformó una lista muy importante, una lista de primera con 24 ciudadanos Bueno, y los resultados parecen ser bastante acertados porque las nominaciones enviadas por el señor presidente de la República han sido tomadas muy en cuenta personalidades que ustedes postularon Afortunadamente es así Tres de las personas que nosotros pusimos en la lista encabezan las tres ternas el doctor Julio César Trujillo Manuela Gallegos y Mariana Alcibar y adicionalmente una persona que es absolutamente reconocida por su honestidad y capacidad que es María Arboleda también está en la terna tres junto con Manuela Gallegos Bueno, este es un resultado bastante interesante y también el compromiso sube porque la mesa de convergencia que ha respaldado estos nombres de igual manera tiene que estar presente en todo el proceso que se viene que es muy complicado y empecemos por algo Charito en este proceso ya están estas nominaciones independientemente de cuáles son los resultados la asamblea tiene la palabra y esperemos que en la asamblea haya un resultado también que acoja como el presidente de la república una voz ciudadana ¿no? Bueno, yo diría antes de eso Lupita yo quisiera comentarte que la responsabilidad asumida por la mesa de convergencia no queda en lanzar los nombres en el felicitarnos de que cuatro personas de nuestra lista fueron escogidos sino que adicionalmente vamos a trabajar con ellos se les ha convocado para un trabajo conjunto aquí en en Quito para que podamos poner en claro qué es lo que ellos van a tener que hacer en el momento de llegar al consejo de participación transitorio porque no es fácil exactamente y además estamos absolutamente claros de que el trabajo que van a tener que hacer es muy duro es difícil les va a tomar mucho tiempo y queremos que su presencia su participación sea al más alto nivel es decir la decisión sería acompañar este proceso absolutamente porque ya ellos pues han dado un paso cívico muy importante al aceptar una complejísima candidatura y el momento en que ya son tomados en cuenta pues necesitan saber que la ciudadanía no va a estar fuera de esto no va a dejar solo a ese consejo y eso es generalmente lo que pasa te eligen te ponen en un sitio y hasta luego nosotros no queremos eso queremos apoyarles en este proceso de preparación previo al momento en que tengan ya que asumir el rol para el que van a ser elegidos pero queremos tener esa responsabilidad ciudadana que debería ser compartido con todas las organizaciones sociales que de alguna manera han estado siendo parte también de este proceso y yo creo que quienes me parece interesante oía en la televisión en uno de los informativos que está previsto que para el 28 la asamblea ya se reúna para elegir al nuevo consejo transitorio de participación ciudadana y control social eso me parece bien yo he escuchado también algunos asambleístas que se han pronunciado por las cabezas de las ternas lo cual quiere decir que más o menos ya tendremos una idea de cómo se configura esto y efectivamente hay ciudadanos de una trayectoria impecable en esto más allá de los cuestionamientos de lo que podría ocurrir en esto es importante que la ciudadanía como tú dices no se desentienda este trabajo tú has trabajado también representando la ciudadanía en la concejalía de Quito en algunas oportunidades y se siente a veces la presión desde abajo y no el acompañamiento yo me refería un poquito a esa experiencia que efectivamente uno sube pero de pronto se encuentra solo y no queremos que eso pase con quienes nosotros hemos escogido les hemos pedido que acepten la candidatura y que sientan que vamos a estar ahí que vamos a seguir con ellos a la vez que es un honor también es un sacrificio enorme por el país más cuando el país está cada día más horrorizado por el tema de la corrupción y ellos van a asumir el compromiso grave de hacer una evaluación sobre muchos de los puntos claves de la función pública ahora Charito dinos cómo ha pensado la mesa de convergencia y la representación del colectivo en el que tú estás en nosotras por la democracia frente a el futuro porque hay críticas que vienen de todo lado respecto de la actuación del gobierno lo cual es normal en una democracia eso no debe sorprendernos entonces se ha dicho que el presidente ha sido sensible a la hora de elaborar las ternas pero al mismo tiempo se le ha criticado por el proyecto de ley que envía para el nuevo y definitivo consejo de participación social hay un hay preocupación efectivamente hay una preocupación por la intervención o la interferencia dicen algunos del consejo nacional electoral para escoger ciudadanos y ciudadanas que pasarían a futuro a ser electos ya por votación popular por la ciudadanía entonces este paso intermedio es el que no nos está quedando muy claro no creemos que hacía falta de que era necesario sino más bien de que se dé el proceso directo de elección desde la ciudadanía a quienes consideren deben estar en el consejo de participación ciudadana definitivo porque en el proyecto enviado por el señor presidente aparece un sistema cruzado en el que los miembros del consejo nacional electoral son los que van a designar al consejo de participación social pero a su vez van a ser ellos una especie de grandes electores pues van a definir quiénes son los que van a la votación popular entonces tal vez este mecanismo no esté claro pero en la asamblea hay otros criterios parece Charito sí como en todas las en todo momento de un vivir democrático como tú decías que me parece que es muy importante hay personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo lo importante es conversar llegar a una conclusión a unas soluciones y si hay una propuesta que sea diferente a la que ha planteado el presidente se debería tomar en cuenta a mí me parece que dada también esto es personal que dada los tiempos que se tienen que cumplir el tema de la participación del consejo nacional electoral tal vez es la única camino que había pero en todo caso sí me parece que esa decisión del presidente planteada a través de la ley no está llegando a todos de la misma manera adicionalmente yo quisiera decir que decir el presidente de la república tiene ahorita que responder de la manera más efectiva lo que la ciudadanía el proceso que la ciudadanía ha vivido que no nos deje pensando que todo el esfuerzo que hemos hecho toda la participación que hemos dado vaya a quedar en manos de personas que no que no se merecen estar en eso ahora hay algo de lo que no se ha hablado mucho en este tema de las terras pero que es sumamente interesante y es el hecho de que en una responsabilidad tan clave como la que se les ha asignado en una coyuntura tan difícil que como yo recuerdo muy pocas veces ha habido en el país la presencia de la mujer es bastante alta porque hay algunas cabezas ¿no? dos ternas son encabezadas por mujeres así es ¿no? y además hay una presencia interesante no llega a la paridad pero sí muy importante de mujeres entonces esto desde el punto de vista de un colectivo como nosotras por la democracia ¿cómo lo aprecian ustedes? bueno nuestro deber ser es de que haya la equidad que haya la paridad de que las mujeres tengamos un espacio igual que el de los compañeros varones lamentablemente y es una decepción que yo he tenido nosotras luchamos mucho muchísimo y por mucho tiempo por la ley de cuotas esa ley de cuotas que nos permitía que a la asamblea por ejemplo lleguen 50% o 50% de hombres y mujeres y sentimos que en la última asamblea donde tres tres mujeres estaban a la cabeza de esa asamblea ha sido el peor época para los derechos precisamente de las otras las mujeres una paradoja nosotros hemos retrocedido en la década pasada todo lo que habíamos ganado con anticipación todas las luchas las conquistas que hemos tenido las mujeres porque ninguno de los derechos que hemos conseguido ha sido gratis ha sido gratuito nadie no nos ha regalado ha sido una lucha del movimiento de mujeres que también hasta antes de la última década tenía mucha fuerza mucho vigor y que desgraciadamente en la década anterior se disminuyó se vio cortado y hemos tenido y sabemos que tenemos que retomar todo ese trabajo que nosotros hicimos pero lamentablemente la experiencia de la equidad en la asamblea fue lo peor que nos ha pasado como movimiento de mujeres hay que recordar que Charito Utreras fue una militante y una impulsora permanente precisamente de una de las herramientas más importantes para buscar la equidad en el plano de la política que es lo que tú mencionabas la ley de cuotas así es que establece que a partir de un 30% debía irse incrementando paulatinamente la representación 5% 5% y llegamos al 50% hasta llegar al 50% que es el que en este momento rige y a la alternabilidad y la secuencialidad sí la alternabilidad y secuencialidad estos tres elementos el hecho de que haya ido la participación aumentando de que haya habido la alternancia y la secuencialidad son tres elementos que han servido una vigorosa herramienta legal para impulsar la participación de las mujeres pero aquí hay algo que tú acabas de señalar y que resulta paradójico como es de que en una asamblea liderada por tres mujeres precisamente es donde se haya visto un retroceso mayor y tal vez esto crea a nivel de la opinión pública una actitud o una imagen que es hasta cierto punto negativa sobre este tema nos ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño nos ha hecho mucho daño pero esto implica que además y esto es muy importante no solamente es impulsar una herramienta legal sino también ir formando a ese capital humano exactamente para que vaya recogiendo lo mejor de esta experiencia sabes que yo tuve hace pocos días una reunión con un contacto más bien con unas compañeras del Paraguay y una de ellas me comentaba que están en este proceso de la ley de cuotas y de ir caminando que están en un 30% pero que aspiran a llegar al 50% etcétera y yo les dije lo que tú acabas de decir por favor no se descuiden de la capacitación de la formación de esas mujeres para que realmente el rato que lleguen a lugares de poder y de decisión trabajen con un compromiso de género trabajen para los derechos para defender para conquistar los derechos de las mujeres que no son insisto dádivas son los derechos que a los que nos merecemos o los que debemos de ejercer por ser mujeres por ser seres humanos nada más no estamos pidiendo nada ni sobre los hombres no ser mejores que nadie simplemente una sociedad donde la equidad sea como acaba de ocurrir por ejemplo en Islandia que tiene sin lugar a dudas esto no dicho por nosotros sino por las Naciones Unidas que mide este indicador en todos los países del mundo tienen los mejores índices de cuidado de las personas y uno de esos es precisamente el hecho de que acaba de dar una sorpresa al mundo al establecer mediante ley la obligación de a igual trabajo igual remuneración como debe ser igual trabajo igual remuneración ahora y esto es una cosa importante porque además de que la sociedad tiene una deuda inmensa con las mujeres digo yo que es la injusticia más vieja que arrastra la humanidad ¿no? ha habido este intento de reparar a través de estas herramientas legales pero ahora frente a lo que está ocurriendo ¿cuál debería ser la actitud de las mujeres? ¿cuál debería en general ser la actitud de la ciudadanía? ¿no? frente a lo que estamos viviendo porque un poco como que después de la votación en la consulta popular la ciudadanía se desinfla aporta con su voto y después si se acabó el tema nos vamos para nuestra casa y eso no debe ser yo también soy muy cuestionadora digamos o al menos hago reclamos cuando veo grupos o personas o organizaciones que ponen muchos adjetivos a lo que no les gusta a lo que se debe hacer a lo que no se hace pero no están diciendo yo aporto con esto yo quiero yo doy esto estamos solamente como un poco a la expectativa de pero si no salen pero si no dicen pero si no hacen y yo que estoy haciendo es decir siempre demandando que estoy aportando nunca así es me molesta mucho cuando oigo ese tipo de comentarios pero deberían hacer pero de porque no hacen esto pero etc pero yo pregunto y usted que está haciendo usted como está aportando al país tal vez hay un problema que influye no solamente en la situación política sino en todos los espacios del convivir que es el hecho de que la ciudadanía no ha pasado por un proceso de maduración y lo que es peor todavía cada vez que ocurren estos problemas políticos nos olvidamos de que ya hubo un pasado un referente al que lo viamos y precisamente nos volvemos a encontrar en ello entonces en este punto también es falla de una ciudadanía que demandamos derechos pero olvidamos que también tenemos obligaciones exacto y yo diría que en los últimos momentos los más álgidos que vivió la ciudadanía con la gente en las calles era muy importante ver muchísimas mujeres definitivamente muchísimas mujeres y no precisamente porque no tengamos que hacer porque todavía también se mantiene la triple jornada de trabajo para las mujeres frente al de los varones y también muchas personas mayores eso me gustó muchísimo ver mujeres ya de una edad avanzada más que yo de hombres igual ya con sus pelos blancos pero también en las calles también reclamando con una conciencia de que hay que participar exactamente también me parece que la juventud todavía no ha dado todo el aporte que podrían dar son tienen energía inteligencia a todo no sean posibilidades de darnos ese cambio que el país está necesitando bueno aquí tal vez también haya que pensar que 10 años ¿no? de un proyecto que se ha esparcido por todos los rincones de la formación ciudadana es una cosa importante lo acababa de ver hace muy poco que había una denuncia acerca de pretendidos errores garrafales que hay en los libros de texto educativo ¿no? sí, sí, sí así es dice errores garrafales pero me parece que un poco va más allá que no son errores sino que es una formación intencional donde se sesgan varios aspectos de la formación y de la historia reciente de nuestro país y de la anterior inclusive ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacemos? formamos a ciudadanos que no tienen una madurez ni una información adecuada y así los periodistas ahí otra cosa que es dolorosa antes de contestar tu pregunta Lupita es que también en estos 10 años es toda una generación que se estaba formando y que lamentablemente vieron un tipo un tipo de gobierno autoritario que decía groserías sin ningún problema un tipo de gobierno que no normalizó la agresividad pero exacto pero eso es lo que han visto durante 10 años y entonces sí es preocupante que puedan creer que eso es lo normal que ese tipo de gobierno o de democracia es la que debemos vivir y no es así nosotros queremos un cambio definitivamente porque eso que vivimos por 10 años no puede volverse a repetir bueno hemos visto queridos amigos con alguien como Charito que es una persona que no ha dejado un segundo desde que yo la conozco en las aulas universitarias de luchar por causas nobles esto es ciudadanía comprometida eso es lo que hace creo yo la diferencia entre un futuro que puede ser negativo para todos y un futuro que nos depare mejores cosas incluso que las que hemos vivido y que para las nuevas generaciones sean cada vez mejor yo creo Charito que nos queda un tema por tratar y lo haremos en una próxima oportunidad porque tú eres comunicadora igual que yo y la pregunta es ¿qué hacemos los periodistas en una situación como esta? con esa pregunta volveremos en un próximo programa muchísimas gracias a ustedes que han escuchado el programa de la ONP y de Telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía Democracia y Desarrollo un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro Ciudadanía Democracia y Desarrollo